Alabado sea Jesucristo, muy buenas noches mis hermanos, aunque sea de esta manera saludarlos, esperar que todos estén bien, que este periodo de confinamiento que nos tiene a todos con un torbellino de emociones, con mucha información, no siempre algo digamos verídico, algo que nos pueda aportar, que sea también un momento de discernir. Espero que todos en casa, con sus familias estén muy bien, espero que también estas sesiones que vamos a tener sean provechosas. Estuve cabilando durante este tiempo con todo esto que les había comentado por audio y pienso que la mejor manera para tener la formación es esta, al igual que utilizar los medios de que disponemos gracias a la tecnología, gracias a todos los medios de comunicación actuales, a lo cibernético. Yo sé que para muchos es una novedad, pero nos puede ayudar para los fines que tenemos, pues la vida espiritual nunca para, absolutamente nunca y por nadie. Espero que, les repito que sea de provecho, aquí en la presencia de Nuestra Madre Santísima en este tiempo de Pascua, pues vamos a encomendarnos a ella para tener esta pequeña y muy breve sesión acerca de la vida y obra de nuestra hermana María Felicia de Jesús Sacramentado, familiarmente conocida en Paraguay y en todo el mundo como Chiquitunga. Vamos a encomendarnos primero con nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que sepamos gustar lo que es bueno y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulcísima Virgen del Carmen de Licia, protege a tus hijos cual Madre propicia. Bueno pues vamos a empezar esta sesión. Les compartí un video acerca de la vida de María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga. Ella, su vida fue muy breve, apenas 34 años, que como ven es una constante que nuestras hermanas carmelitas, que son santas, o viven una vida larga o terminan muy jóvenes su existencia. Eso sólo Dios sabe por qué, ¿verdad? Ella desde muy joven ardía de amor a Jesucristo y se consumía de celo apostólico, el deseo de colaborar con Jesús en su obra salvadora. Ya que vimos un poquito de su biografía, de las resonancias que tuvo, vamos a centrarnos en sus escritos para hacer unas breves preguntas, para poder reflexionar y compartir el sábado si Dios quiere. En sus escritos podemos admirar el ofrecimiento total y radical de su vida, de su corazón y aún de su cuerpo a su amado Jesucristo. Recordemos que la Chiquitunga falleció de una enfermedad infecciosa, que en aquella época era muy contagiosa, mortal y eso la llevó a grandes sufrimientos. Cuando ella entra a la acción católica, se consagra a servir a Dios. Ella desde muy jovencita, aparte de que estudió la carrera de maestra, de la docencia, la normal como tal, siendo de las primeras jóvenes de su patria en tener un puesto dentro de la acción católica, se entregó completamente al trabajo. Nos dice en sus conocidos que trabajó primero en su ciudad natal Villarrica, luego cuando su familia se muda a Asunción. Ella nos escribe sobre los tiempos de apostolado. Fíjense lo que nos dice. En todos los trabajos que estoy realizando, trato de poner el sello de nuestro espíritu cristiano, porque quiero que todo se sature de Cristo y donde quiera que sea, pueda dejar un rayito de luz. No sabría explicarle la ansiedad, el deseo intenso de trabajar exclusivamente, entregado en cuerpo y alma por causa de él, al apostolado. Sed, verdaderamente sed, tengo de una inmolación más efectiva. Como ven, pues estaba tan entregada que para ella hacer apostolado era lo máximo. Y se preguntarán entonces, ¿por qué decidió entrar en el Carmelo? Que como sabemos de estas experiencias que tenemos de convivir con las madres, pues ellas están encerradas como ahora nosotros. Quizá nosotros experimentemos también esa ansia de apostolado, de hacer algo, de salir. Y por otro lado, nuestras autoridades, tanto sanitarias como religiosas, por sentido, como nos dicen, quédense en casa. Y puede ser un motivo de esa misma ansiedad que consumía Chiquitunga. Ella misma nos lo dice. Cuando logró olvidarse de sí misma al entregarse a Dios y al prójimo, su amor por los pobres y por los que sufren fue creciendo. Ella dice que se le hicieron largos los días y quisiera que pasara uno tras otro hasta haber llegado a aquella hora maravillosa en que, encerrada entre cuatro más felices paredes que haya habitado en mi vida, me ofrezca todavía más perfectamente. Fíjense, ahí ya Chiquitunga es consciente de que cuando ella ya hizo, ahora ya le toca más bien recibir y también de lo que ella logró en esos frutos, darse a todos los demás. Quisiera que fueran anotando las preguntas acerca de su vida y acerca de todo esto que les acabo de compartir. Serían tres preguntas para interiorizar y que nos pueden ayudar a ir entrando al corazón y al pensamiento y a la obra de Chiquitunga. La primera sería, ¿en qué aspectos te identificas con Chiquitunga? Tanto en la convivencia familiar como en el apostolado. ¿Sí? ¿En qué aspectos nos identificamos con Chiquitunga desde el apostolado y la convivencia familiar? La segunda pregunta sería, ¿en tu vida apostólica qué crees que te falte independientemente de que estemos en tiempos de cuarentena? Les comento como matizando esta pregunta que Chiquitunga hubo un tiempo en que empezó a andar de novia y resulta que su novio, lo conoce en la acción católica, se enamoran pero el chico siente la llamada al seminario y pues la deja. Muchas personas malinterpretaron esto cuando después de que este noviazgo que ya iba para un matrimonio lo interpretan como que Chiquitunga despechada por eso se mete al monasterio pero ella siempre aclaró no, al contrario me metí porque sabía que era mi oportunidad para orar más intensamente por él y por todos los demás. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo es mi apostolado desde el Carmelo? ¿Es un apostolado de veras carmelitano o viene con prejuicios y con ideologías de otro lado que no me permiten entregarme desde el Carmelo? Ella descubre su vocación carmelita dentro del mismo apostolado y a través de la lectura de nuestras santas, las dos Teresas y eso y la Eucaristía diaria alimenta a Chiquitunga de tal manera que le permite descubrir que tenía que hacer una entrega total. Por eso su lema de vida, como vieron en el video, es todo te ofrezco. Incluso ella como maestra lo reinterpreta desde una manera química. T-O-2-O. Todo te ofrezco. Es muy interesante ir ahondando en esta vida. Desgraciadamente el tiempo no nos da para más y no queremos hacer este video pesado para que lo puedan descargar. Sin embargo, en la parte de abajo, en otros mensajes, les voy a dejar algunos enlaces donde ustedes pueden complementar estas ideas. También lo que vimos en el video para que puedan responder adecuadamente sus preguntas. Cuando las compartimos, hay una función aquí en WhatsApp que ya después les estaré enviando el tutorial, el video que les explica paso a paso de cómo podemos hacer una llamada múltiple. A mí me gustaría que esa llamada múltiple la pudiéramos hacer, a lo mejor no en sábado, porque el sábado me gustaría también dar otras comisiones, algunos avisos, etcétera. Entonces, lo dejo a su consideración. También lo que ustedes me respondan acá abajo en los comentarios. Que me digan si pudiera ser el domingo o también el lunes. No hay ningún problema. Vamos a seguir con Chiquitunga la siguiente semana y, por mi parte, sería todo en el video de hoy. Felicidades a todas nuestras hermanas que son mamás. Tengo ahorita muy presentes a todas las mamás, a sus familias, a los nietos, para que este tiempo de encierro también sea un tiempo para convivir con nuestra familia, aunque sea de otra manera. Yo lo único que les quiero recordar es mantengamos esa sana distancia, pero no espiritualmente. Acuérdense que la regla nos dice hacer espaldas unos con otros y pedir. Pues, por mi parte es todo el día de hoy. Vamos a despedirnos entonces de nuestra madre. Madre nuestra, que al igual que tu hija María Felicia, al igual que nuestra hermana Chiquitunga, podamos ser apóstoles, donde tu hijo nos ponga, pero también desde el silencio, desde el abandono, desde nuestras inseguridades. Que al igual que Chiquitunga, tengamos un amor muy ardiente hacia tu hijo y hacia ti y hacia esta bendita orden. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulcísima Virgen del Carmen de Alicia, protege a tus hijos cual Madre propicia. Pues muchas gracias mis hermanos y nos estamos leyendo y viendo el fin de semana si Dios quiere. Muchas gracias.